Buenos días, esta es la clase 17 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso está organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el tema de óxido reducción orientado al estudio de los procesos en los seres vivos. ¿Qué es, cuándo y cómo ocurre una reacción redox? Como hemos visto, los organismos vivos necesitan incorporar de su medio macromoléculas, hablando de organismos heterótrofos, y estas macromoléculas bien pueden ser depositadas como reserva y estructura o pueden entrar en procesos catabólicos en los cuales se libera energía, la que es atrapada en enlaces macroérgicos del ATP, que luego van a ser utilizadas para los procesos anabólicos, es decir, construir estructuras, o bien para trabajo moviendo iones o produciendo desplazamientos. Esto generará moléculas pequeñas de desecho que serán devueltas al medio ambiente. Simplificando lo que explicamos antes, en los organismos vivos ocurren procesos exergónicos que liberan energía. Esa energía es atrapada en moléculas que contienen enlaces macroérgicos para hacer esta energía luego utilizada en otros procesos, como por ejemplo crear moléculas de reserva, o bien generar procesos de tipo endergónicos, aportando la energía al romper este enlace macroérgico. Las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox son reacciones que proveen energía en general en los organismos heterótrofos, por supuesto en el caso en que se producen en forma espontánea. Las reacciones de óxido-reducción son dos procesos simultáneos, uno de oxidación y otro de reducción, y que consiste en la transferencia de electrones desde una sustancia a la otra. Así definimos oxidación como la pérdida de electrones y reducción, la ganancia de electrones. Acá debería decir reducción, ganancia de electrones. Durante la oxidación, que se produce una pérdida de electrones, hay un aumento en el número de oxidación, mientras que en la reducción, que hay ganancia de electrones, existe una disminución en el número de oxidación. Sin embargo, cuando se produce una reacción de óxido-reducción, la pérdida de electrones y el cambio del número de oxidación son aspectos habitualmente difíciles de observar. Sin embargo, simultáneamente con el proceso de pérdida de electrones, se suelen observar algunos procesos o cambios en las moléculas como son, por ejemplo, en la oxidación, pérdida de hidrógeno, ganancia de oxígeno, aumento de carga positiva o disminución de carga negativa. Contrariamente, en el proceso de reducción, se observa ganancia de hidrógeno, pérdida de oxígeno, disminución de carga positiva y aumento de la carga negativa. Veamos algunos ejemplos. Recordemos que el número de oxidación de una sustancia se calcula como el número de electrones de valencia menos el número de electrones no enlazantes menos el número de electrones ganados. Y recordemos que oxidación implica pérdida de electrones y aumento del número de oxidación y la reducción implica ganancia de electrones y disminución en el número de oxidación. Acá tenemos una reacción, escrita como estructuras de Lewis, en la cual vemos claramente la reacción entre el cloro y el sodio, hecha de una manera simplificada, en la cual vemos que cuando el cloro se enfrenta al sodio, un electrón del sodio pasa al átomo de cloro formando un anión cloruro con carga negativa y un sodio con carga positiva. Esto lo hemos estudiado anteriormente. Estas reacciones se producen de esta manera, de manera de que los átomos quedan con ocho electrones en su última capa de valencia, que es la configuración más estable. Entonces, acá vemos claramente que el sodio se oxidó porque perdió electrones y el cloro se redujo a cloruro porque lo ganó. ¿Qué pasó con el número de oxidación? Si calculamos el número de oxidación del cloro, en este caso es cero porque vimos que los elementos tienen cero y el sodio tiene cero. Sin embargo, luego de la reacción, si aplicamos la fórmula, el cloro tiene siete electrones de valencia, a lo cual le tendría que restar los electrones no enlazantes del cloro, que son siete, es que los electrones no enlazantes, que son siete, y los electrones ganados, que sería uno, que es el que tenemos representado acá. Entonces, lo que vemos es que el cloro, su número de oxidación, pasa a ser menos uno, que coincide con la carga. Un análisis similar haríamos con el sodio y el número de oxidación queda con más uno. Es decir, el cloro se redujo y ganó electrones, en este caso ganó uno, y su número de oxidación disminuyó de cero a menos uno. Contrariamente, el sodio se oxidó, perdió electrones y su número de oxidación, vemos que aumentó. Sin embargo, es mucho más fácil simplemente de mirar, el cloro pasó a cloruro, aumentó su carga negativa, por lo tanto se redujo, y el sodio, al pasar a cation sodio, aumentó su carga positiva y se oxidó. Por lo tanto, estas cuatro características o rasgos siempre son más sencillos para ver si la molécula se oxida o se reduce. Veamos un ejemplo un poco más complejo, el pasaje de piruvato a lactato. Si bien la molécula es extremadamente compleja, nos situaremos en este sitio, que es la única parte de la molécula que se está modificando. ¿Qué ocurrió en este caso? ¿El piruvato se oxidó o se redujo cuando pasó a lactato? Acá no vemos los electrones, pero calculando el número de oxidación, lo podríamos deducir. Calculemos el número de oxidación de este carbono, que es el que ha sido afectado durante la reacción. La cantidad de electrones de valencia del carbono es 4. No tiene electrones no enlazantes, porque todo está involucrado, por lo tanto la cantidad de no enlazantes sería 0. Y la cantidad de electrones ganados en la reacción, ¿cuántos serían? Estos cuatro electrones pertenecen al oxígeno, por ser más electronegativo, y acá como ambos carbonos tienen la misma electronegatividad, consideramos que de los cuatro electrones, dos para arriba y dos para abajo, uno pertenece a este carbono y uno pertenece a este, por lo tanto acá restaríamos 2. Y el número de oxidación de este carbono sería más 2. Cuando lo analizamos en esta circunstancia, el número de electrones de valencia del carbono es 4. No enlazantes tiene 0. Y electrones adjudicados tiene. Estos dos electrones pertenecen al oxígeno, pero acá uno pertenece al carbono, uno pertenece al carbono, y estos dos pertenecen al carbono, porque la electronegatividad del carbono es mayor que la del hidrógeno. Quiere decir que tendría cuatro electrones ganados. Por lo tanto, 4 menos 4, esto nos da un número de oxidación de 0. Entonces vemos que en esta reacción, el carbono pasó de un número de oxidación de más 2 a 0, por lo tanto decimos que el piruvato se redujo a lactato. Veamos nuevamente esta reacción. Entonces acá tenemos el piruvato, como dijimos recién, se redujo a lactato porque el carbono que teníamos en el piruvato disminuye su número de oxidación. Ahora, en una reacción redox, nosotros acá decimos que el piruvato está sufriendo reducción a lactato, simultáneamente tiene que existir otra molécula que se oxide, y como vemos acá, habitualmente en los organismos vivos, es el NADH el que pasa a NAD. Analicemos entonces acá con dos colores distintos. En rojo tendemos la reducción y en azul tenemos la oxidación. El piruvato sufre reducción a lactato. ¿Por qué? Y uno dice, bueno, porque está ganando hidrógenos. Si nos fijamos acá, este carbono que tenía solo un oxígeno unido, ahora tiene además del oxígeno un hidrógeno. Por lo tanto, sufrió reducción. Como consecuencia de la reducción, el lactato decimos que es la forma reducida y el piruvato en la forma oxidada. Por el otro lado, tenemos el proceso de oxidación, que es el NADH que pasa a NAD. Se ve claramente que es un proceso de oxidación, porque cuando el NADH se transforma en NAD, aumenta la carga positiva y pierde hidrógeno. Como consecuencia de la oxidación, decimos que el NADH es la forma oxidada, mientras que el NADH sería la forma reducida. Ahora veamos estos dos términos que habitualmente nos traen complicaciones. Como el piruvato se reduce, está posibilitando que el NADH se oxide. Así decimos que el piruvato es el agente oxidante. Por otra parte, si ahora nos situamos en el NADH, el NADH al sufrir oxidación va a estar cediendo electrones y permite que el piruvato se reduzca. Por lo tanto, como el NADH cede electrones y hace que el piruvato se reduzca, decimos que es el agente reductor. Así, en cualquier reacción redox, tenemos dos pares, lo que llamamos el par redox que sufre reducción y el par redox que sufre oxidación. Siempre el par redox va a estar formado por una forma oxidada y una forma reducida. Obviamente, para que algo sufra reducción, tiene que estar oxidado y se va a transformar en algo reducido. Y ese es el par redox de la reducción. Siempre la forma oxidada del par redox que se reduce es el oxidante. Por el otro lado, tenemos el par redox de la oxidación. Siempre una oxidación va a dar una forma oxidada y tiene que partir de una forma reducida. Y siempre la forma reducida del par redox que sufre oxidación va a ser el agente reductor. Por lo tanto, siempre una reacción redox vamos a tener, por ejemplo, como en este caso, tenemos una molécula de FADH que se transforma en FAD. Lo que vemos acá es que cuando esta molécula se transforma en esta, perdió hidrógeno. Entonces, al perder hidrógeno, uno dice, bueno, esto es una oxidación. Mientras que por el otro lado, tenemos otra molécula, que en este caso se llama NAD, que está pasando a NADH. Vemos que gana hidrógeno y perdió carga positiva, por lo tanto, esto sería una reducción. Ahora, ¿cómo sabemos, frente a una reacción redox, quién es el que va a perder electrones y quién es el que lo va a ganar? Para eso, existe un número que se calcula experimentalmente, y no lo veremos en este caso, que es el potencial de reducción o potencial redox. Ese número indica la tendencia a ganar o perder electrones cuando un par redox se haga en presencia de otro par redox. Y la regla es esta, a mayor potencial, siempre mayor tendencia a reducirse. Por ejemplo, si yo tengo dos pares redox, el NAD-NADH y el FAD-FADH, su potencial de reducción son menos 0.32 y 0.03, el que tendrá más tendencia a reducirse será el FAD-FADH, porque el potencial de reducción es más grande. Así existen lo que se conocen como tablas de potenciales de reducción que vemos acá, donde tenemos siempre la forma oxidada y la forma reducida, en este caso conocido, NAD-NADH, y acá tenemos el potencial de reducción. En este caso está en milivoltios, pero podría estar en voltios. Así supongamos, para simplificar, que tenemos tres pares redox. el NAD-NADH con un potencial redox de menos 0.32, el piruvato lactato con menos 0.20 y el FAD-FADH con 0.03 voltios. Ya sabemos que, para que una reacción redox ocurra, tenemos que enfrentar dos pares redox. Y la regla es, para que una reacción redox ocurra, debemos enfrentar la forma reducida del par con menor potencial con la forma oxidada del par con mayor potencial. ¿Esto por qué es así? Porque sabemos que el que tiene menor potencial se va a oxidar y el que tiene mayor potencial se va a reducir. Por lo tanto, lo que debemos enfrentar es la forma reducida del par con menor potencial, porque el de menor potencial se va a oxidar. Para que se pueda oxidar, tiene que estar previamente reducido. Y lo enfrentaremos con otras sustancias con mayor potencial, que se va a reducir, que por supuesto, para poder reducirse, tiene que estar oxidado. Este trabalengua no es fácil de resolver y requiere una serie de ejercicios y meditación sobre el tema. Entonces, supongamos que enfrentamos el nadache con el FAD. El nadache es la forma reducida del par nad-nadache y el FAD es la forma oxidada del par FAD-FAD-H. Como el par FAD-FAD-H tiene 0,03, que es más grande que menos 0,32, tiene más tendencia a ganar electrones y los va a poder ganar porque está oxidado. Por lo tanto, y el nadache los va a poder dar porque el nadache es la forma reducida. por lo tanto, acá el nadache le va a dar electrones al FAD. Con lo cual, se va a oxidar a nad y el FAD se va a reducir a FAD-H. Pero, ¿qué ocurriría si yo enfrento el nadache y el FAD-H? El nadache es la forma reducida. Quiere decir que la única alternativa que tiene es oxidarse y ceder electrones. El FAD-H también es la forma reducida y la única alternativa que tendría es oxidarse y ceder electrones. Por lo tanto, ambas sustancias la única posibilidad que tienen es ceder electrones y no hay una que los pueda ganar. Cuando las dos sustancias quieren ceder electrones, pues nadie los cede porque los electrones no pueden quedar sueltos en el universo. Veamos la otra situación. Estoy enfrentando el nad, que es la forma oxidada de un par, con el FAD-H, que es la forma reducida. Entonces, acá tengo una sustancia que la única posibilidad que tiene es ganar electrones y otra, perderlos. Pero, ¿qué problema tenemos acá? Que la sustancia que tiene la posibilidad de perderlo es la que, por su potencial, tiene mayor tendencia para ganar. Entonces, entramos en una congruencia. No puede perder electrones el FAD porque su potencial le indica que tiene más tendencia a ganar que el nad. Y el nad tampoco podría ganarlo porque su potencial nos indica que tiene menos tendencia a ganarlo que el otro. O sea, la reacción no ocurriría. Si pasamos a la otra situación en la cual tengo el nad que es la forma oxidada y el FAD que es la forma oxidada, acá el nad la única posibilidad que tendría es ganar electrones y el FAD también ganar electrones porque está la forma oxidada. Si los dos tienen tendencia a ganar electrones pues nadie lo va a ganar porque no hay electrones perdidos en el universo que uno pueda sacar de un sitio en especial. Solo puedo sacar electrones a una sustancia. Si yo enfrenté entre sí dos sustancias que tienen tendencia a ganar no tienen a quién sacarle y la reacción no ocurrirá. Entonces, en general, para que una reacción ocurra nosotros tenemos que tener siempre la forma reducida del par con menor potencial y la forma oxidada del par con mayor potencial. Recuerdo un profesor que me decía cuando tenemos una tabla para que la reacción redox ocurra nosotros tenemos que poder trazar una Z entre la sustancia que tenemos reducida y la sustancia que tenemos oxidada. Por supuesto que si esta reacción ocurre como dijimos el NAD va a pasar a NADH y el FAD va a pasar a FADH que es la reacción que tenemos en esta situación. Si esa reacción ocurre es porque su variación de energía libre es negativa. Nosotros sabemos que esta reacción espontánea tiene variación de energía libre negativa. En una reacción redox la variación de energía libre se calcula con esta fórmula donde la variación de energía libre es igual a menos el número de electrones que intercambiaron a redox por la constante de Faraday por la diferencia entre el potencial del oxidante es decir la sustancia que se reduce menos el potencial del reductor es decir la sustancia que se oxida. Acá vemos el cálculo. N en las reacciones redox más comunes dentro del organismo vivo vale 2. F una constante que vale 23 kilocalorías sobre mol y voltio y el potencial del oxidante sería 0,03 voltio menos el potencial de reducción que es menos 0,32 esto da menos 16,1 que es negativo y que nos está indicando de que esa reacción es espontánea y justamente ocurre. Veamos ahora otro caso más acercándonos a hacer los problemas biológicos. Supongamos que el NAD tiene la posibilidad de pasar a NADH y el lactato a piruvato tenemos los potenciales de reducción y entonces podríamos plantear esa reacción que el lactato pasa a piruvato y que el NAD pasa a NADH si calculamos el delta G de esta reacción tendríamos menos 2 por 23 que son las constantes después la sustancia que se reduce es el NAD entonces tendríamos el potencial del oxidante y la sustancia que se oxida tiene menos 0,20 que sería el lactato a piruvato esto nos da 5,52 y nos estaría indicando de que la reacción lactato más NAD que da piruvato más NADH no es posible en los organismos vivos como veremos más adelante en alguna circunstancia la reacción que acabamos de hablar ocurre en sentidos distintos a pesar de que lo que demostramos es que esa reacción no era espontánea en alguna circunstancia el piruvato con el NADH puede generar lactato más NAD esto ocurre habitualmente como veremos más adelante en el músculo en algunas condiciones en particular pero en otros tejidos y simultáneamente el lactato con el NAD puede dar piruvato más NADH es decir de tal manera de que en un tejido la reacción el piruvato es el que se reduce al lactato pero en otros tejidos el lactato es el que se oxida al piruvato generando reacciones que van en un sentido y en el otro y este caso particular que estudiaremos se conoce con el nombre de ciclo de Cori si esta reacción ocurre en el músculo como está escrita y esta reacción ocurre en el hígado como está escrita quiere decir que ambas reacciones tienen delta G negativo sin embargo cuando calculamos el delta G con la fórmula anterior nos daba solo positivo lo que ocurre es que cuando nosotros realizamos una reacción química el delta G en cierta medida depende de las concentraciones de reactivos y productos entonces en alguna circunstancia aunque esta reacción sea positiva si la concentración de los reactivos aumenta mucho y la concentración de los productos baja esto hace que este cociente cambie y el logaritmo y el producto por R por T que son constantes se torne negativo y haga que este valor pase de un valor mayor que cero a un valor menor que cero esto está muy relacionado con los desplazamientos de equilibrio inducidos o explicados en base al principio de Chatelier entonces cualquier reacción puede ocurrir en un sentido o en el otro por cambio de las concentraciones especialmente si sus potenciales de reducción no son muy diferentes por ejemplo la reacción piruvato más nadache que da nad más lactato el potencial de reducción del nadache es menos 0.32 y el del piruvato es menos 0.20 y esto nos da un delta G de 5.52 cuando los delta G son valores supongamos parecidos a esto esta reacción puede ir para un lado o para el otro si aumentamos la concentración de reactivos o de productos es decir si yo aumento la concentración de nadache por ejemplo esta reacción va a tender en aquel sentido pero si yo aumentara la concentración de lactato la reacción podría ir en sentido contrario como nos explicaba el principio de Chatelier pero en algunas circunstancias por ejemplo planteamos la reacción oxígeno más nadache que nos da nad más agua el nadache tiene un potencial de menos 0.32 el oxígeno de 0.82 cuando calculamos el delta G esto nos da menos 52 esto nos está indicando de que esta reacción es tremendamente exergónica y espontánea hacia la derecha y por lo tanto debería ser muy grande la energía que yo tengo que aplicar para que vaya en sentido contrario o debería ser muy grande los cambios que yo debería inducir en estas concentraciones para que la reacción vaya para aquel lado los cambios en concentración muy grande por ejemplo elevar tanto la concentración de NAD que la reacción vaya en sentido contrario o bajar tanto estas concentraciones son incompatibles con el funcionamiento de los organismos vivos y entonces en algunas circunstancias hay reacciones que dentro de los organismos vivos no ocurren sin embargo sabemos por ejemplo que el oxígeno con el nadache da NAD más agua esto es una ecuación global que estudiaremos más adelante y esto genera energía para la formación de ATP el proceso contrario de oxígeno más NADH que da NAD más agua como lo planteamos es espontáneo y el proceso contrario no va a ocurrir nunca espontáneamente salvo que aportemos energía externamente como es por ejemplo a partir del sol y esta reacción ocurre en sentido contrario en los organismos autótrofos porque la energía ya no sale la reacción no se desplaza en sentido contrario porque cambiamos las concentraciones de reactivo o producto sino porque estamos aportando energía a partir de otra fuente en este caso energía radiante del sol y Gracias.